El caos estalló un par de semanas atrás con la caída súbita del gigante J.P. Morgan, el banco más importante de Estados Unidos. Se suponía que en ese momento la exposición de esta banca era de 2.000 millones, pero en cuestión de días la realidad fue cada vez más cruda, ya que no quedaron dudas de que el potencial de pérdidas era de alrededor de 30.000 millones de dólares y que además iban en aumento acelerado. La repercusión de esto fue una ola de caos generalizado en los mercados mundiales. Mientras tanto la situación de emergencia aumentaba en Europa. El pueblo griego salió a las calles a protestar porque la banca y los financieros ya no pueden seguir cobrando a costa de sus vidas para pagar un sistema financiero quebrado de una minoría oligarquista. La desesperación tomó control de los distintos actores económicos y sociales en Grecia. Las farmacéuticas no pueden entregar los medicamentos necesarios para enfermos de cáncer o con problemas cardíacos porque el gobierno no desembolsó un préstamo de 1.000 millones que había prometido. Los suicidios como protesta o resistencia van en aumento. Una mujer de 90 años saltó junto a su hijo de 60 años desde un edificio porque no podía pagar más su existencia y no tenían dinero para alimentarse. Pero Grecia no es un proceso aislado como lo señaló Alexis Tsipras, líder del partido de izquierda ciriza. Toda Europa está expuesta por completo. Porque los poderes dominantes van a llevar a la unión a la inestabilidad y al colapso de la eurozona si siguen insistiendo en la austeridad. La Ruche remarcó que España, Italia, Irlanda y Portugal le sirven de la mano a Grecia. Y esto es realmente así, ya que el caos desatado por la caída de JP Morgan fue seguido de más presión y corridas a los bancos en Europa. El miedo golpeó fuerte cuando la agencia calificadora Moody's bajó la categoría de 26 bancos italianos. Las repercusiones de estas corridas aún se sienten y marcan el escenario para el próximo referéndum sobre el pacto de austeridad en Irlanda el 31 de mayo. Austeridad no es lo contrario de crecimiento. Austeridad es lo contrario de despilfarro. Por tanto, necesitamos austeridad y crecimiento. A la par de este proceso, en España ya se veía caer la retórica incoherente que los líderes del G8 intentaban hacerle creer a sus naciones. Fue entonces que Sander & Poor's degradó a la categoría de bonos basura, a Bankia, Banco Popular, Bank Inter y otras dos cajas más. Con lo cual, ciertos fondos comenzaron un flujo de capitales transferidos desde España y Grecia hacia bancos supuestamente más seguros, como Santander o bancos británicos y alemanes. El pánico cundió con el estallido de Bankia. La banca privada española tuvo que ser rescatada por una suma de 9.000 millones de euros, siendo nacionalizada el pasado 9 de mayo. Pero lo que desconcertó a todos no fue solo el hecho de que el gobierno de Rajoy hiciera pagar al contribuyente español esta deuda privada, sino el ritmo de caída hiperinflacionaria que competía con JP Morgan, ya que del 9 al 25 de mayo las pérdidas causadas por Bankia llegaron al total de casi 24.000 millones de euros. Y la alerta incluso llega hasta Portugal, cuya economía va de la mano de los vaivenes españoles.